Los perros son capaces de comprender que alguien se ríe de ellos. Son animales muy empáticos, así que cuando escuchan la risa graciosa de un bebé se sienten atraídos e imitan esta reacción. Puedes darte cuenta de que tu perro disfruta la risa de un bebé por su boca abierta, su adorable respiración agitada y sus ojos brillantes. Comprar campanas de viento no solo llenará tu hogar de sonidos placenteros, también de acciones bonitas por parte de tu mascota. Muchos perros adoran el sonido de las campanas y los acudidores, y algunos incluso cantan con ellos. Los claxones clásicos de autos y las cornetas de aire suelen llevar a los perros a ladrar, a mover la colita y hasta saltar juguetonamente hacia la fuente del sonido. Sin embargo, algunos perros podrían estresarse, así que ten cuidado. Los perros aprenden a asociar el timbre con la llegada de un familiar, por eso se entusiasman y ladran cada vez que escuchan el timbre, los golpes a la puerta o el ruido de las llaves. Los sonidos que emiten los gansos y los patos atraen a los perros y despiertan sus instintos de persecución, así que son una buena opción si quieres hacerle una broma al tuyo. Muchos perros perciben el beatboxing como una invitación a saltar a los brazos del artista y lamerle la cara. Algunos dueños de perros incluso afirman que sus mascotas pueden aprender a hacer beatbox y practican juntos. Silbar es un recurso clásico para llamar la atención de un perro. Si usas un silbato especial, asegúrate de no soplarlo muy fuerte ni muy cerca de su cabeza. Esto podría dañar sus oídos sensibles. La mayoría de los perros adoran los juguetes chillones. El sonido que producen cuando los muerden estimula un centro de placer en su cerebro. Mientras más chille, más placer sentirán. También les gusta morderlos porque el ruido suele llamar la atención del dueño. Y ellos adoran tu atención más que ninguna otra cosa. Cuando un perro oye los ladridos de otro perro, se siente atraído y mueve la colita. Y esto no es sorpresa. Todos necesitan comunicarse con los suyos. Si reproduces una grabación de aullidos de perro, es probable que tu mascota también aúye. Los sonidos de gatos, caballos y vacas son útiles si quieres hacerle una broma a tu perro. Si reproduces una grabación con sonidos de animales, probablemente se pondrá rígido, mirará fijo y comenzará a quejarse o a ladrar. Pero ten cuidado con el volumen. Tu perro puede percibir frecuencias que tú desconoces completamente. Por eso, los sonidos sutiles que producen animales como las moscas, las abejas, los grillos, los altamontes y hasta las arañas pueden alterar a tu mascota. Si tu perro se queda inmóvil repentinamente cerca de un arbusto sin ninguna razón obvia, lo más probable es que haya escuchado a una de estas criaturas. Estos sonidos son los más populares, pero tu perro puede haber adquirido sus propias preferencias únicas según su experiencia de vida. Los humanos solo escuchan sonidos con frecuencias de hasta 20.000 Hz, mientras que los perros perciben hasta 45.000 Hz. Una sensibilidad más alta se traduce en niveles de estrés más altos. Así que aquí tienes algunos sonidos que pueden asustar a tu perro. La mayoría se asusta cuando escucha una tormenta. Si no puedes aislar a tu mascota de este sonido, al menos intenta quedarte cerca, poner música agradable y consolarla. Al igual que con la risa de los bebés, los perros reaccionan de una manera muy emotiva cuando un bebé llora. Algunos no pueden soportar este sonido agudo, así que se esconden. Igual que yo, otros se ponen nerviosos y corren de un lado a otro. En general, los perros no son muy amigos de las aspiradoras. No solo son ruidosas, sino que además se mueven por la casa, cosa que tu perro podría percibir como una invasión a sus límites personales. Los estallidos de globos y los fuegos artificiales son fuertes e impredecibles y suelen asustar a las mascotas domésticas. A los perros no les agradan los autobuses ni los camiones de basura porque su llegada trae una serie de sonidos azarosos como chillidos o bocinazos, y ellos detestan los sonidos impredecibles. Lo mismo les sucede con los sonidos de una construcción. Las ruedas de un skateboard sobre el pavimento pueden asustar a un perro. Son ruidosas, impredecibles y capaces de despertar sus instintos de persecución. También puede alterarse por el sonido de las sirenas de patrullas y ambulancias, ya que emiten frecuencias muy agudas. Encender o apagar repentinamente el aire acondicionado o el horno es otra de las cosas que puede asustar a un perro. Si tu mascota se altera o se queda alerta cuando oye estos sonidos, tal vez sea hora de comprar electrodomésticos más silenciosos. A los perros tampoco les gusta cuando los aviones y los helicópteros pasan volando por encima. Intenta alejar a tu mascota todo lo que puedas de los sonidos aterradores. Por ejemplo, si le asustan las construcciones o los fuegos artificiales, sería razonable salir a pasear a un lugar tranquilo para mantener a tu perro lejos de los sonidos desagradables. Pero claro, esto no siempre es una opción. Un entrenamiento adicional podría resultar útil. Puedes conseguir una grabación de lo que asusta a tu perro y reproducirla. Primero hazlo con un volumen muy bajo y auméntalo progresivamente. De esa manera aprenderá a tolerar el sonido con el tiempo. Esta técnica simple hará que la vida de tu perro en este mundo ruidoso e impredecible sea un poco más fácil. Pero sé muy cuidadoso y usa refuerzos positivos. Apresurarte, exigir de más e ignorar el lenguaje corporal de tu perro puede empeorar aún más sus miedos. No olvides recompensarlo con comida o juguetes cada vez que logres reaccionar con tranquilidad a un sonido que lo asuste. Los oídos caninos son sensibles no solo a los ruidos, sino también a la entonación de la voz. En algunos casos los perros pueden entender el significado de las palabras y hasta detectar cuando intentas mentir. Por ejemplo, si llamas a tu perro o chico malo con un tono de voz alegre y lleno de entusiasmo, comprenderá que no estás feliz con él. Los perros pueden diferenciar una palabra de una pseudopalabra, pero se sienten mucho más atraídos cuando escuchan versiones nuevas de palabras conocidas. Así que si decides jugarle una broma a tu perro y decirle vamos a marear en lugar de vamos a pasear, es probable que se entusiasme aún más. Y no, no está bien ilusionarlo de esta manera. Algunos perros se ponen muy ansiosos cuando se quedan solos en casa. Y no es una sorpresa, cualquier sonido que te parezca fuerte es aún más fuerte para tu mascota. Poner música relajante antes de irte puede ayudarlo a lidiar con este problema. Un poco de jazz tranquilo o música clásica de fondo hará que tu perro se sienta menos solo. Lo protegerá de los aterradores sonidos potenciales de la calle y aliviará su estrés. Hoy en día puedes hallar una enorme variedad de selecciones musicales diseñadas para tranquilizar a perros y gatos. La lista de sonidos que los gatos adoran se parece bastante a la de los perros. Puertas que se abren y se cierran, sacudidores, sartenes, abrir una bolsa de papas o una lata de juguetes chillones, los timbres, instrumentos de viento de madera, la comida al caer sobre el tazón y por supuesto, pss, 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 sea lo que sea que eso signifique. En cuanto a otras mascotas, no necesitas adivinar cuál es el sonido favorito de un loro. Los aprenderá y repetirá todo el día. El loro es uno de los pocos animales capaces de aprender y comprender el idioma humano. Algunas aves salvajes pueden imitar las voces humanas, pero los loros son campeones a la hora de copiar nuestro lenguaje. Ciertos loros profesionalmente entrenados incluso pueden entender lo que decimos. Si tienes un loro, ten cuidado. Son capaces de aprender frases nuevas, pero no pueden olvidarlas. Sin embargo, esa frase se puede reemplazar con otras si la repites lo suficiente. Los lagartos también son muy sensibles a la música y prefieren algunos sonidos por encima de otros. Suelen disfrutar de los sonidos tranquilos y suaves y detestar los más fuertes. Si tienes dudas, puedes poner diferentes géneros musicales para tu mascota y ver cómo reacciona. Si lo disfruta, girará hacia el sonido. ¿Se acostará y se relajará? Los dragones barbudos incluso pueden cambiar de color si no les gusta el sonido que los rodea, y a veces hasta llegan a oscurecerse para indicar que les molesta tu gusto musical. El silencio, las caricias y un baño ayudarán a aliviar el estrés. Los conejos no pueden entender el lenguaje humano, pero es posible entrenarlos para que te entiendan a través de indicadores conscientes, como órdenes verbales y gestos. También reaccionan al tono de tu voz y a tu lenguaje corporal. Por lo general, los conejos disfrutan de la música tranquila, sobre todo si ya crearon una asociación positiva con ella. No les gustan los ruidos fuertes y repentinos ni la música pesada. Los hamsters reaccionan positivamente a varios géneros musicales, como la música clásica, el pop, el rock y hasta los éxitos de Broadway. Los ruidos fuertes pueden estresarlos mucho, así que ten cuidado. Al principio, tu hamster no entenderá ninguna palabra humana ni reconocerá tu voz. Pero, si te tomas el tiempo de establecer un vínculo con él, se sentirá más unido a ti, y hasta formará una conexión entre algunas palabras y acciones. ¿Sabías que los animales ven el mundo de forma diferente que nosotros? Por ejemplo, las palomas ven mejor que los humanos. Una locura, ¿verdad? Intendemos observar el mundo a través de los ojos de los animales. Empecemos por las serpientes. Su vista es muy distinta de la nuestra. Tienen receptores especiales sensibles a los rayos infrarrojos en el hocico que les permiten captar el calor irradiado por los mamíferos de sangre caliente. Pasemos ahora a las vacas. Estas muchachas grandotas no ven los colores tan bien como los humanos. No distinguen el color rojo porque no tienen los receptores necesarios en su retina, así que solo perciben variaciones del azul y el verde. Además, no les gusta que alguien se les acerque por detrás. Tienen una visión casi panorámica y la única zona que no pueden ver es la que se encuentra directamente atrás. Así que, si alguna vez te acercas sigilosamente a una vaca, asegúrate de avisarle. Los caballos tienen un punto ciego justo delante de la cara debido a la posición de sus ojos. Esto significa que no pueden ver lo que tienen delante. Además, no distinguen tantos colores como nosotros. Al igual que las vacas, su mundo se compone sobre todo de verdes, amarillos y azules. Pobrecitos. Los ojos de los peces tienen receptores ultravioleta y un cristalino más esférico que el de los humanos, lo cual les proporciona una visión de casi 360 grados. En cuanto a los colores, son capaces de percibir todos los que vemos nosotros, pero como la luz se comporta de forma distinta bajo el agua, les cuesta distinguir el rojo y sus matices. Los peces de aguas profundas pueden ver fácilmente en la oscuridad, lo que es una gran ventaja. Los tiburones, por su parte, no distinguen los colores, pero ven con mucha más claridad que nosotros bajo el agua. Las aves tienen una forma única de ver el mundo. A diferencia de los humanos, pueden percibir la luz ultravioleta. Esto las ayuda a diferenciar entre machos y hembras de su propia especie, así como a orientarse mejor en su entorno. Además, son muy buenas enfocados. Por ejemplo, los halcones y las águilas pueden distinguir a un pequeño ratón en el campo hasta una distancia de un kilómetro y medio. Una paloma puede ver todos los detalles minúsculos, así que si alguna vez necesitas encontrar una grieta en el pavimento, pregúntale a una paloma. Y por cierto, tienen un campo de visión de 340 grados y se considera que su vista es el doble de buena que la de un ser humano. Lo que faltaba. Tengo envidia de una paloma. Los insectos también tienen extraños patrones de visión. Las moscas, por ejemplo, tienen miles de pequeños receptores oculares que trabajan juntos para darles una visión global de lo que ocurre a su alrededor. Y lo ven todo en cámara lenta. Además, pueden percibir la luz ultravioleta, lo que les ayuda a comunicarse. Las abejas tienen sus propios problemas. No distinguen el color rojo. Para ellas, parece azul oscuro. ¿Cómo sería vivir así? Ahora las ratas. Estas pequeñas tampoco ven el rojo, pero esa no es la parte más extraña. Cada uno de sus ojos se mueve por sí mismo, por lo que están viendo doble todo el tiempo. Es una maravilla que no se choquen con las paredes, ¿verdad? Los gatos no perciben los tonos rojos ni verdes, pero sí los marrones, amarillos y azules como los mejores. Además, tienen un amplio ángulo visual, así que pueden detectar más cosas por el rabillo del ojo que nosotros. Pero hay más. En la oscuridad más absoluta, los gatos se vuelven ninjas y ven seis veces mejor que los humanos. Sus pupilas se adaptan a cualquier tipo de luz como por arte de magia. Hablemos ahora de los perros. Estos amigos peludos no ven el rojo ni el naranja, pero sí el azul y el violeta. Además, pueden diferenciar 40 tonos de gris. Bueno, no son 50, pero es impresionante. Por otro lado, las ranas son muy exigentes para comer. Es un día normal. Como de costumbre, te das una ducha antes de prepararte para ir a trabajar. Las cosas van según lo previsto, hasta que todo cambia. Un movimiento torpe, un poco de agua derramada en el suelo y estás agitando los brazos en el aire, con el cuerpo acercándose al suelo a una velocidad aterradora. Todo se vuelve negro. Lo primero que oyes es un quejido agudo. ¡Ay, tu cabeza! ¡Uf! Te levantas con cuidado. No hay sangre y eso es bueno. Mejor aún es que el molesto ruido cesa bruscamente. Sujetándote la cabeza, sales del baño y casi te atropiezas con tu gato Milo. El sisea y entonces oyes una voz clara en tu cabeza que dice, ¡torpe perdedor! ¿Ah? Giras la cabeza asustado, pero no ves a nadie. Solo estás tú y... ¿Milo? Seguramente te has golpeado la cabeza más de lo que pensabas. Te encoges de hombros y te diriges a la cocina. Milo te sigue. Oyes quejidos incesantes. ¿Por qué él puede dormir en el dormitorio y yo tengo prohibida la entrada? ¿Por qué aún no he comido? Esta criatura de cuero es demasiado vaga. ¿Le araño el sofá o le dejo un ratón en la almohada? El primer pensamiento que te viene a la cabeza es, ¿hay ratones en casa? El segundo es más relevante. Estoy perdiendo la chaveta. Genial. Actuando con el piloto automático, echas un poco de leche en el cuenco de Milo y llenas otro con comida seca. El gato no parece satisfecho con la velocidad a la que te mueves a juzgar por sus palabras. ¡Por Dios, apúrate, hombre! Bueno, ahora tendrás que vivir sabiendo que tu querido gato Milo tiene la personalidad de un anciano gruñón. No me digas. Decides volver a encerrarte en el baño porque empiezas a agobiarte. Te sientas pesadamente en la tapa del inodoro y casi saltas por los aires cuando oyes a alguien discutir en voz alta. Después de mirar a tu alrededor, descubres que, al parecer, en tu casa no solo hay ratones, sino también cucarachas. ¡Eso es! ¡Estupendo! Por el momento te quedas mirando a un par de insectos que parecen estar peleándose. Al menos uno de ellos está acusando al otro de… ¿Espera, qué? ¿De haberlo engañado? Ya has oído bastante. Estás a punto de salir corriendo del baño cuando escuchas un bang. En el salón encuentras a tu gato en el suelo debajo de una maceta destrozada. ¿Y qué es lo peor? Parece realmente herido. No para de lloriquear y de maullar. ¡Me duele, me duele mi pata! ¡Ay, ay! Pero el sofá no puede quedarse sin arañazos hoy… Tomas a Milo, lo metes en el transportín. ¡He cuidado, tu bolsa de cuero! Y te diriges a la clínica. Por el camino tienes que concentrarte mucho para bloquear el ruido de las innumerables voces que te asaltan. La sala de espera del veterinario está llena. Tienes una larga espera por delante. Media hora después, tu cabeza está a punto de estallar. Has descubierto que esa pitón amarilla está sospechosamente interesada en el hámster que la chica de la esquina tiene en sus manos. ¡Qué gorda, qué guapa! El hámster está preocupado por su ración de nueces. ¿Dónde las escondí? ¿Dónde, dónde, dónde? Un perrito que ha venido con una señora tiene miedo de las agujas. Si esa cosa apelada se me acerca una vez más, se arrepentirán. ¡Destrozaré a todos a mi paso! Por fin llega tu turno. La veterinaria te llama a su consultorio y te agallas para recoger a Milo cuando un joven de aspecto desesperado irrumpe en la habitación. ¡Mi cachorro! ¿Qué le sucede? La veterinaria te mira disculpándose, pero tú estás concentrado en el cachorro. Parece débil, pero consigues descifrar las palabras. ¡Chocolate, qué rico! Cuando le dices a la veterinaria y al ansioso dueño que el cachorro ha comido chocolate, que es básicamente veneno para los perros, te miran con cara rara y desaparecen en el consultorio. Un rato más tarde, el tipo sale con el perro en brazos y tiene mucho mejor aspecto que antes. Cuando se van, la veterinaria se vuelve hacia ti. ¿Cómo te diste cuenta de que el perro había comido chocolate? ¡Ah, ah, aquí viene! Decides que la honestidad es la mejor estrategia y le dices que puedas entender lo que dicen los animales. Por supuesto, ella no te cree. Tienes que esforzarte para convencerla, pero con la ayuda de otros dos perros, milo y una ardilla anciana consigues que te crea. Cuando vuelves a casa, la cabeza te da vueltas y tienes mucha hambre. Solo puedes pensar en unos huevos fritos con tocino. ¡Mmm! Espera, ¿tocino? Pero es... ¡Oh, oh! Aparentemente a partir de hoy eres vegano. En fin, ahí empieza todo. No sabes cómo ocurre, pero te haces famoso de la noche a la mañana. Al día siguiente, un fuerte ruido te despierta y no parece que te estén hablando animales. Miras por la ventana y ves a una multitud de personas reunidas alrededor de tu casa. Algunos son periodistas, pero otros son dueños de mascotas que han venido a pedirte ayuda. Milo no está contento. Mientras te funfuña sin parar y te insulta, te muerde la pierna y se refugia debajo de la escalera. Y tú sales de casa para hablar con la gente y responder a las preguntas de los periodistas. Por la tarde estás agotado, pero también feliz. Hoy has salvado a varios animales. Tenían graves problemas de salud y psicológicos que sus dueños no podían resolver por sí solos. Recostado en la cama a oscuras, piensas en cómo puedes utilizar tu habilidad. Es entonces cuando tu plan toma forma. Pronto te conviertes en el especialista en atención animal más renombrado del mundo. Escuchas a los animales hablar de sus problemas, los sacas de la depresión y los ayudas a resolver malentendidos con sus dueños. Los programas de televisión te invitan a entrevistas. Tu canal de YouTube crece cada día. La gente te reconoce por la calle y te pide que te saques fotos con ellos. Viajas por el mundo, ayudas a especies en peligro de extinción y das conferencias. Abres clínicas veterinarias por todo el planeta e invitas a los mejores profesionales a trabajar en ellas. Nunca te sientes solo. Siempre hay alguien con quien hablar o a quien escuchar. Al menos algún pájaro cuando paseas por el parque o algún pez cuando tienes un raro momento de descanso en la playa. Al mismo tiempo te das cuenta de cuántos animales piden ayuda pero nadie los oye. Decides convertirte en su portavoz. Resulta que ahora no solo eres famoso en el mundo de los humanos sino también en el de los animales. Ellos se lo agradecen y a cambio empiezan a informarte de diferentes catástrofes naturales que están a punto de ocurrir en el planeta. Habrás oído que los animales pueden predecir terremotos o erupciones volcánicas. Y si antes la gente tenía que esforzarse mucho para darse cuenta de algún comportamiento extraño de ciertas especies, ahora los animales simplemente te pasan información sobre lo que va a suceder y dónde. En algún momento notas que pasas menos tiempo entre la gente y más con los animales. Juntos planean campañas contra los zoológicos, los circos y otros lugares donde se retiene a los animales contra su voluntad. Y entonces un día ocurre lo impensable. Estás volviendo a casa cuando una furgoneta negra se detiene a tu lado. Unos tipos grandes y enmascarados se agarran y te empujan adentro. Las puertas se cierran a tus espaldas. Allí descubres que varias personas influyentes no están contentas con tu actividad. Te das cuenta de que este viaje no va a terminar bien. Los tipos te vendan los ojos y te llevan a algún sitio. Pero en un momento dado pierdes el equilibrio y te golpeas la cabeza contra algo. Muy fuerte. Abres los ojos. Milo está de pie junto a ti, mirando tu cuerpo tendido con bastante indiferencia. Y entonces ocurre lo más terrible. Maúlla lo que parece una frase entera. Se da la vuelta y sale del baño. Y no entiendes ni un miau de lo que dice. ¿Habrá sido todo un sueño? El cielo se vuelve naranja de repente. Todo lo que puedes ver al levantar la vista son millones de mariposas. Acabas de tener suerte de ser testigo de un espectacular espectáculo natural, la migración anual de las mariposas monarca. Cada otoño, cuando los días se acortan y las temperaturas en el noreste de Estados Unidos y Canadá disminuyen, estas hermosas criaturas abandonan sus lugares de cría en verano. Viajan hasta 4.800 kilómetros hasta México y nunca regresan. Su lugar de invernación perfecto está en lo alto de las montañas. Millones de mariposas monarca están a salvo en las copas de los abetos Ollamel. Una vez pasado el invierno, es hora de que vuelvan al norte. Hacen escala en Texas para aparearse y poner huevos en las plantas de algodoncillo. Pocos días después, estas se convierten en orugas que se alimentan de la planta hasta transformarse en mariposas adultas. Ahora les toca a ellas continuar el viaje hacia el norte hasta encontrar un nuevo lugar de cría. De este modo, las generaciones van cambiando en el camino y pueden tardar hasta 5 en llegar a su destino final en Canadá. Es un misterio natural como las mariposas que viajan al sur viven hasta 8 meses viajando con las corrientes de aire. La misma especie que regresa completa su siglo vital en 5 o 7 semanas. Los científicos aún no saben cómo migran ni cómo encuentran su camino, aunque podría estar relacionado con la floración de las plantas de algodoncillo, su principal fuente de alimento. Las ballenas corobadas son auténticas campeonas en cuanto a migración y tamaño entre los mamíferos. Recorren una distancia de hasta 8.000 kilómetros siguiendo su comida. En verano se desplazan hacia los bolos a aguas más frías, donde abundan el krill y los peces pequeños. En invierno se dirigen al sur, hacia las aguas tropicales del Ecuador. También viajan para parearse. Tienen lugares específicos donde se reúnen para hacerlo. Durante la época invernal de reproducción, se puede oír cantar a las ballenas corobadas macho, muy probablemente para atraer a las hembras o marcar su territorio. Producen una larga serie de llamadas y pueden repetir la misma canción durante varias horas. Cuando esta cambia, todos los cantantes que están migrando en ese momento captan la nueva melodía. Es asombroso como lo hacen cuando la distancia entre grupos puede ser de más de 5.000 kilómetros. Las tortugas marinas migran por razones más sentimentales. Durante cientos de millones de años, estos simpáticos familiares regresan al lugar exacto donde nacieron para poner sus huevos. Pueden recorrer hasta miles de kilómetros, sobre todo cuando las estaciones cambian y las aguas tienen una temperatura agradable. Pueden tardar años, ya que algunas recorren el Océano Pacífico entre Indonesia y la costa este de Estados Unidos y Canadá. Un total de 16.000 kilómetros. Pero, ¿cómo encuentran el lugar exacto que necesitan si sus padres no pueden enviarles una geoetiqueta? Los científicos han descubierto que navegan utilizando las líneas invisibles del campo magnético terrestre. Resulta que cada parte de la costa tiene sus características magnéticas únicas. Las tortugas las recuerdan y viajan utilizando su brújula interna. El campo magnético cambia lenta, pero inexorablemente, por lo que tienen que cambiar sus lugares de anidamiento en consecuencia. Los salmones nacen en arroyos de agua dulce y se trasladan al océano cuando son jóvenes. El salmón del Atlántico es marrón y manchado cuando recorre cientos de kilómetros en agua dulce y se vuelve plateado en el océano, donde viaja hasta mil kilómetros. Los adultos permanecen en el océano entre uno y cinco años, alimentándose principalmente de su plantón. Después es el momento de volver a agua dulce para desovar. En su camino de vuelta a las zonas de cría, tienen que ascender miles de metros a contracorriente en arroyos de montaña. Este desafiante viaje se llama Carrera del Salmón. Emprenden esa travesía porque saben que el arroyo al que se dirigen será bueno para desovar y encontrarán las especies adecuadas con las que aparearse. Los salmones jóvenes recuerdan el olor de su arroyo natal y es probable que incluso tomen nota de varios puntos a lo largo del camino hacia el océano para volver a encontrarlo. Al igual que las tortugas marinas, utilizan el campo magnético de la Tierra como brújula para sus viajes. El salmón del Pacífico y la mayoría de los salmones machos del Atlántico solo viven unas semanas después del desove y algunas hembras del salmón del Atlántico sobreviven y emigran de nuevo al océano. Los caribúes, más conocidos como renos, son los campeones en cuanto a distancia de migración entre los mamíferos terrestres. Cada primavera recorren en Alaska una distancia de unos 640 kilómetros, desde sus zonas de invernada hasta sus áreas de alimentación estivales. Los individuos recorren hasta 5.000 kilómetros, pero la migración en rebaño es mucho más espectacular. El más grande, el Western Arctic, tiene al menos 260.000 miembros y su territorio de migración cubre un área mayor que California. Los científicos colocan collares rastreadores de radio a algunos miembros del rebaño y toman miles de fotos para contarlos a todos. Este censo se organiza cada tres años en buenas condiciones meteorológicas para ver si las cifras de población aumentan o disminuyen y seguir sus pautas migratorias. Los garibúes pasan por todos estos problemas migratorios para criar a salvo a sus crías recién nacidas. Llegan a lugares remotos donde las águilas reales, los lobos y los osos pardos no molestarán a las crías durante sus primeros y más vulnerables días. Otra buena excusa para emprender el camino hacia el norte es salvarse de los mosquitos, que serían un gran problema en los meses más cálidos. Además, obtienen alimentos frescos de temporada de las zonas en las que pertenecen. Su migración ayuda a fertilizar los terrenos por los que pasan, lo que significa que la tundra debería agradecerles que regeneren y protejan sus praderas. Los ñus son parientes de los antílopes y las gacelas. Pasan la mayor parte de su vida en las llanuras de Serengeti, al sureste de África, pastando en las sabanas cubiertas de hierba. Todos los años, al final de la estación lluviosa, normalmente en mayo o en junio, regresan. Esta migración es tan espectacular que está considerada una de las siete maravillas del mundo natural. Por desgracia, no todos llegan a su destino final, ya que tienen que cruzar ríos llenos de cocodrilos gigantes y pasar junto a leones hambrientos y otros depredadores. Si nos fijamos en las rutas migratorias de las libélulas, podemos decir que son auténticas trotamundos. Los científicos han descubierto una ruta que va de la India, las Malvivas, las Cheisels, Mozambique, Uganda y viceversa, a lo largo de al menos 14.000 kilómetros. Es la migración de insectos más larga que conocemos hasta ahora. Parece que emprenden este épico viaje cuando la temperatura alcanza un determinado punto y los días empiezan a ser más largos. Aparentemente, siguen las lluvias, ya que comienzan durante la estación de los monzones en la India y llegan para la estación lluviosa en el este y el sur de África. Un solo insecto frágil no puede completar todo el viaje, así que se convierten en una especie de carrera de relevos que incluye cuatro generaciones de libélulas. Cada una desempeña su papel en el viaje. Los científicos no pueden colocarles rastreadores a las libélulas como hacen con otros animales porque los insectos son demasiado pequeños, así que para armar el rompecabezas de la ruta migratoria analizaron 21 años de datos de científicos ciudadanos voluntarios y también muestras de alas de museos. Cada una de estas tenía un código químico que permitía saber aproximadamente de dónde procedía el insecto. Estos datos ayudaron a los científicos a comprender la distancia que recorrió tal o cual insecto cuando era adulto. Se sabe que los elefantes han viajado por África durante siglos. Confían en la memoria de sus jefes de manada a la hora de recordar las complicadas rutas migratorias. Este gran jefe elefante guía a todos los demás hacia fuentes de agua y alimentos maduros cuando cambian las estaciones. También migran para evitar el peligro, representado sobre todo por los humanos. Los elefantes han desarrollado sus propios métodos comunicativos para transmitir información sobre posibles peligros. Utilizan secretos. Así que todos sabemos que la madre naturaleza es sabia. Si ella bendice a alguna criatura con una parte del cuerpo en particular debería tener mucho sentido, ¿verdad? Bueno, sí, pero aún así algunas cuestiones de la vida salvaje te hacen preguntarte si la evolución ha ido por el camino equivocado. El diseño natural de las serpientes les permite tragarse a un ratón entero. Pero en algunos casos esta genial habilidad puede volverse en su contra. Sí, las serpientes pueden tragarse a sí mismas. Los científicos creen que hacen esto debido al estrés, al cautiverio, la regulación de la temperatura, el hambre o las enfermedades. El animal está bastante indefenso en esta situación. Si no recibe ayuda a tiempo, los jugos digestivos pueden comenzar a corroer la cola tragada. Entonces, si alguna vez atrapas a tu serpiente mascota haciendo esto, deténla o llévala al veterinario. Está bien, pero ¿qué pasa con los colmillos? Te preguntarás. ¿Tiene una serpiente venenosa inmunidad a su propio veneno? Bueno, si la serpiente lo digiere, estará bien. Es porque la proteína es un componente principal en el veneno. Y además, este es excretado por una glándula en la boca de la serpiente. Así que no importa a quien muerda, lo más probable es que esta beba un poco. Entonces, la única forma en que una serpiente puede dañarse con su propio veneno es si se muerde directamente en un vaso sanguíneo. En este caso, experimentará la misma reacción que cualquier otro animal. ¿Crees que estás teniendo un mal día de cabello? Mira a este chico. Chris era un carnero merino australiano que se convirtió en una celebridad en 2015 después de ser descubierto en la naturaleza. Granjeros lo esquilaron y obtuvieron casi 41 kilogramos de lana. Cuando lo hallaron, llevaba en su cuerpo más de 5 años de vellón. Pero Chris pertenecía a la raza de ovejas domésticas que necesita ser esquilada regularmente. De lo contrario, el animal corre un gran riesgo de sufrir lesiones e infecciones. Así que la vida de estas linduras depende directamente de ir a la peluquería. ¿Deberíamos hablar de cuernos? El ganado, las cabras y muchas otras especies usan con orgullo este elegante tocado no solo por moda, sino también como arma para batallas brutales. Si le preguntas a este borrego cimarrón cuántos años tiene, escucharás algo como ¡Beeh! Pero si quieres obtener una respuesta más precisa, puedes contar el número de anillos en sus cuernos. El más grande y oscuro suele marcar el cuarto cumpleaños, cuando el carnero madura lo suficiente para aparearse. Aunque los cuernos pueden parecer muy duros, la mayoría de ellos están hechos de queratina. Es la misma proteína que compone el cabello y las uñas humanas. Los cuernos nunca dejan de crecer a medida que el animal envejece, al igual que nuestro propio pelo. Y eventualmente pueden enroscarse en formas extravagantes, haciendo que estas armas se vuelvan contra sus dueños. Así es como se ve un cuerno de oveja Wiltshire cuando es joven. Pero a medida que pasan los años, los cuernos generalmente se curvan frente a su cara. Y aunque la mayoría crece sin causar daño, los que crecen hacia adentro pueden terminar peligrosamente cerca de la cabeza de la oveja. Como este carnero que está teniendo mala suerte, por decirlo menos. Su cuerno se convirtió lentamente en su propio cráneo. Al final nada terminó bien. Por supuesto, esto difícilmente hubiera pasado en una granja porque la gente le habría hecho un corte de cuerno preventivo. Pero lamentablemente, en la naturaleza, los animales no pueden utilizar los servicios de peluquería. Y es por eso por lo que recurren a rocas y ramas para frotar y moler sus cuernos para mantenerlos seguros, al igual que los humanos se cortan las uñas. La genética defectuosa no es la única razón de la distorsión de los cuernos. Verás, cuando los machos de esta especie quieren luchar por el dominio, comienzan a chocar para mostrarse quién es el alfa aquí. Estas batallas pueden romper placas córneas, haciéndolas crecer en ángulos extraños y peligrosos. Cuanto más elegante sea la forma original de los cuernos, más problemas puede causar su fractura. Este pobre kudú africano es un brillante ejemplo. Por suerte, en algunos casos, el crecimiento ilimitado de partes del cuerpo puede ser bueno para el animal. Solo echo un vistazo a esta adorable sonrisa. Si se rompe su propio diente molar, su dentista probablemente le dirá que es irreversible y le ofrecerá un reemplazo. Pero si una alpaca se rompe los dientes frontales, todo lo que tiene que hacer es esperar un poco. Aunque estos animales no tienen dientes superiores, los inferiores crecen constantemente a lo largo de su vida. Y pueden parecer bastante espeluznantes cuando se hacen demasiado largos. Es por eso por lo que algunos agricultores prefieren podarlos de vez en cuando. Al igual que los dueños de mascotas cortan las uñas de sus gatos o perros. Las llamas se parecen tanto a las alpacas que muchas personas las confunden. Pero la diferencia principal entre ellas es que los dientes frontales de las llamas están cubiertos de esmalte. Por eso, contrariamente a las alpacas, no poseen el superpoder del crecimiento ilimitado. Lástima. A diferencia de los cuernos, las astas de los ciervos están hechas completamente de hueso. Por lo general, solo los machos tienen cuernos. En muy raras ocasiones, las hembras también pueden tenerlos debido a un grave desequilibrio hormonal. Este es el equivalente ciervo a una barba en una mujer humana que a veces puede aparecer debido a diversas enfermedades. Los ciervos adultos crecen y mudan sus astas anualmente. Lo que coincide con la temporada de reproducción. Al principio, estas están cubiertas de una especie de terciopelo, una piel protectora con vasos sanguíneos. Pero una vez que la cornamenta está completamente desarrollada, el venado se deshace del terciopelo, al igual que las serpientes mudan su piel. Aunque este proceso no daña al animal, puede parecer bastante espeluznante. Una vez que las astas nuevas están listas, los ciervos comienzan a pelear con otros machos por la atención de las damas. Por lo general, estos apenas comen o duermen durante esta competencia. Y si alguna vez te preguntaste si las astas de dos ciervos pueden unirse, la respuesta es sí. Cada ciervo corre el riesgo de terminar atrapado con su propio rival en lugar de tener una noche romántica con una cierva. Además, todos los traumas que sufre el venado durante el concurso de apareamiento pueden influir en el crecimiento de las astas si se dañan nervios específicos. Al igual que los cuernos, las astas pueden desarrollarse en ángulos distorsionados debido a fallas genéticas. Algunas mutaciones pueden incluso hacer que crezcan monstruosamente grandes. Este desafortunado ciervo apenas puede mover la cabeza sin perder el equilibrio. Además, si un venado rompe una de sus patas, su cuerpo puede acelerar la curación al sacrificar el hueso y la sangre de una de las astas. Y así, esta cronamenta se volverá más delgada y débil. Y hablando de extensiones faciales, no podemos saltarnos los colmillos. Conoce al Bavirusa de Indonesia. Este antiguo jabalí surgió hace más de 35.000 años. Es fácil confundir estos grandes colmillos con cuernos, pero en realidad son caninos superiores. Tienden a perforar la piel de la cara del jabalí a medida que madura. Los científicos creen que estos han evolucionado como una herramienta para proteger los ojos y la garganta, mientras los animales luchan con otros machos durante la temporada de apareamiento. Pero este diseño no parece muy bien pensado. Si un jabalí macho no muele sus colmillos regularmente, puede terminar enroscándose en su propio cráneo, lo que puede cegarlo o llevar a consecuencias peores. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que los cascos pueden crecer fuera de control al igual que los cuernos y las astas? La evolución tardó millones de años en convertir el hueso del dedo medio del pie de los animales en un casco. Y al igual que las uñas de los pies, tienden a crecer y curvarse en formas espeluznantes si no se cortan con regularidad. Cuando los burros o los caballos no tienen la oportunidad de desgastar sus cascos de forma natural al caminar sobre superficie, Hay tiburones que brillan en la oscuridad, por ejemplo, los tiburones hinchados. Viven en las oscuras profundidades del océano, a más de 500 metros bajo la superficie. Nadie sabe exactamente por qué, pero emiten un brillo fluorescente que solo otros tiburones pueden ver. Los científicos detectaron el brillo porque usaron filtros que bloqueaban la luz amarilla. Piensan que esa podría ser la forma en que estos grandes peces se comunican con sus amigos. El brillo también ayuda a los tiburones a combatir infecciones a nivel microbiano. Los tordos tienen contraseñas secretas que usan para reconocerse entre sí. Son un tipo específico de pájaro parásito, ya que ponen sus huevos en nidos de otras especies de pájaros. Los tordos jóvenes tienen un mecanismo interno que les permite reconocer el canto de su especie, como una suerte de contraseña secreta que solo ellos pueden descifrar. Así es como se las arreglan para encontrar a otros de su especie. Un oso grizzly tiene una mordida increíblemente fuerte. Puede parecer lindo, pero si estás cerca de este chico grande, es mejor que te mantengas fuera del alcance de sus garras afiladas y especialmente de su boca. Su fuerza de mordida es de más de 8 millones pascales, lo que significa que puede aplastar una bola de bowling. Algunos animales tienen rayas hasta en la piel y las de otros son más superficiales. Los tigres están en el primer grupo. No solo su pelaje está rayado, sino también su piel. Es lo mismo con otros grandes felinos peludos como los leopardos de las nieves. Las jirafas y las cebras están en el segundo grupo ya que solo tienen patrones en su pelaje. Hablando de cebras, ¿crees que son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras? Al principio parece que la segunda opción es la correcta. La mayoría de sus rayas negras terminan en el interior de sus patas y en sus vientres, y el resto es blanco. Pero eso no es cierto. Sorprendentemente son negras con rayas blancas. Todo su pelaje, tanto blanco como negro, crece a partir de folículos que tienen algo llamado células de melanocitos. Todos los animales tienen estas células. Producen un pigmento llamado melanina que les da color a su pelaje y piel. Cuando se trata de cebras, los mensajeros químicos indican que los melanocitos envían pigmentos a qué área del pelaje. Es por eso que las cebras tienen un patrón en blanco y negro. Pero el blanco no es en realidad un pimiento en sí, es la ausencia de la melanina. Así que el color negro es su color predeterminado. Los koalas tienen huellas dactilares tan cercanas a las nuestras que incluso podrían contaminar una escena de crimen. No parece que tengan mucho en común con los humanos, pero mira más de cerca sus manos. Tienen bucles y arcos distintivos, por lo que si algún koala quiere hacer algo ilegal, sería una buena idea que use guantes. Los cangrejos fantasma gruñen cuando están cerca de criaturas que no les gustan o que encuentran amenazantes. Lo hacen usando dientes en sus estómagos. Primero te harán saber que se defenderán si intentas algo mostrándote sus pinzas. Si eso no funciona, harán gruñidos intimidantes como los perros. Pero el ruido proviene de frotación de los tres dientes duros y alargados dentro de su estómago. Los cangrejos fantasma producen el mismo ruido cuando trituran la comida. Hablando de dientes, ¿sabías que los colmillos de narval son en realidad una especie de diente externo? A diferencia de la mayoría de las otras ballenas, los narvales tienen un gran colmillo o diente que crece desde el interior de la mandíbula. Tiene hasta 10 millones de terminaciones nerviosas y está desprotegido, por lo que este colmillo es muy sensible a cualquier tipo de contacto. Es casi como un trozo de piel porque los colmillos no suelen tener muchas terminaciones nerviosas. Hasta el 95% de los humanos son diestros. Y lo mismo ocurre con los delfines mulares. Hay incluso más diestros entre ellos que entre los humanos. Durante una investigación, los científicos descubrieron que los delfines nariz de botella giran hacia su lado izquierdo más del 99% de tiempo, lo que significa que son diestros. Colocan su lado y su ojo derechos más cerca del fondo del océano cuando buscan presas, como calamares, camarones o peces pequeños. Más datos interesantes del océano. ¿Sabías que las ballenas jorobadas usan burbujas cuando persiguen a sus presas? Puedes pensar que no necesitan ningún método especial, considerando lo grandes que son. Pero cuando están en busca de presas en aguas abiertas, estas ballenas se unen y usan algo llamado técnica de red de burbujas. Mientras nadan en una espiral ascendente, hacen burbujas bajo el agua. Estas burbujas dificultan el escape de los peces. La evidencia más antigua que tenemos de gatos domesticados data de hace 12.000 años. Los investigadores descubrieron esto hace casi 20 años cuando excavaban en un antiguo pueblo de Chipre. Encontraron huesos de gato justo al lado de los humanos, lo que sugería que estaban cerca incluso cuando sus vidas llegaron a su fin. Los humanos eran cazadores, por lo que primero domesticaron a los perros hace unos 29.000 años. Los perros les ayudaban a atrapar a otros animales, pero no pensaron que necesitaban gatos hasta que comenzaron a sentarse y almacenar cultivos excedentes. Los ratones se convirtieron en invitados frecuentes en los almacenes de cereales, por lo que los gatos resultaron útiles en aquellos tiempos. Los frailecillos son bastante innovadores cuando quieren rascarse el cuerpo. Seguramente pueden estar orgullosos de sus impresionantes picos, pero no son suficientes para rascarse. Los investigadores notaron que tienden a tomar espontáneamente un pequeño palo de madera para rascarse un lugar que les pica. Hay un tipo especial de hormigas que vive solo en una pequeña parte de Manhattan. Las aceras de Broadway en las calles 63 y 76 es el área que estas criaturas reptantes decidieron que era el mejor lugar para ellas. La hormiga de Manhattan se parece a las europeas, pero ninguna especie europea puede igualarla. ¿O campotéricos? ¿Pueden creer que existe una cosa como la rana de chocolate? Bueno, no del todo, pero casi. Nueva Guinea y Australia no siempre estuvieron separadas. Pasaron millones de años juntas hasta que, hace unos 12.000 años, el aumento del nivel del mar las dividió. Dado que estuvieron juntas durante tanto tiempo, algunos animales y plantas aún habitan en ambas áreas, incluidas las ranas arbóricas verdes. Esas ranas se han extendido por todas partes y algunas de ellas, que viven en regiones cálidas y pantanosas rodeadas de muchos cocodrilos, realmente parecen estar hechas de chocolate. Todos conocemos a los flamencos por su color específico, pero en realidad no son rosados. Nacen grises y así se mantendrían si no fuera por su dieta de algas verde azuladas y camarones. Estos alimentos tienen un colorante natural, la cantaxantina, por lo que las plumas de los flamencos se vuelven rosadas con el tiempo. Cuando los pequeños demonios de Tasmania crecen y dejan a sus madres, socializan juntos y forman lazos que duran el resto de sus vidas. No solo ellos, las vacas también tienen lazos sociales más fuertes de lo que pensamos. Les gusta socializar y hacen amistades duraderas. Una investigación incluso descubrió que sus frecuencias cardíacas aumentan significativamente como un signo de estrés cuando están separados de sus mejores amigos. Imagina si pudiera simplemente congelarte durante los fríos días de invierno en lugar de escuchar tus dientes castañetear y tratar de ajustarte la chamarra. Eso es lo que pueden hacer las ranas acuáticas que en su mayoría hibernan bajo el agua y pasan la mayor parte del invierno en el fondo de un estanque, lago o algún otro cuerpo de agua. Los sapos y las ranas son generalmente de sangre fría, lo que significa que la temperatura de su cuerpo adquiere la de su entorno. Así que las ranas pueden congelarse durante el invierno debido a una alta concentración de azúcar o glucosa en sus órganos vitales. Una vez que se descongelan, continúan como si nada. Los pulpos tienen tres corazones y sangre azul. Pueden moverse a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora y rocian tinta que no solo desdibuja el campo visual del depredador, sino que también lo daña. Además, tienen nueve... ¡Leones, elefantes y osos! ¡Oh cielos! Tres de los miembros más bellos e intimidantes del reino animal. Pero ¿qué intimida a estas criaturas? O mejor dicho, ¿acaso hay algo que las intimide? Puede que te sorprendas. Echemos un vistazo. ¿Qué tal si comenzamos con el universalmente reconocido rey de la selva? ¡El león! Pasaremos a los elefantes en un momento. Pero, por favor, no te despegues. Muchos dicen que cierto gato de la selva le tiene miedo a la sustancia más esencial que conocemos. Una pequeña pista cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Y bien, ¿es cierto? ¿El feroz león le teme al agua? En realidad, es un mito. Los leones disfrutan de un buen chapuzón en el agua, ya que les permite refrescarse. Esto tiene sentido si piensas en los climas a los que se enfrentan. Las temperaturas en la sabana oscilan entre los 20 y los 30 grados. Ya sabes que los humanos vamos a la playa con esas temperaturas. ¿Por qué deberíamos esperar algo diferente del león? Sobre todo si tenemos en cuenta que suele cargar entre 127 y 190 kilogramos, además de una gruesa capa de pelo. Lo irónico del mito de que los leones le temen al agua es que, en realidad, son fantásticos nadadores. Lo mismo ocurre con todos los demás grandes felinos conocidos de estos climas cálidos, como los tigres, los leopardos, los jaguares y los ocelotes. En realidad, los grandes felinos del clima frío son los que hacen todo lo posible para evitar el agua. Aquí encontraremos a varias especies incluidos los gatos monteses, los linces y los leopardos de las nieves. Este último vive en lugares como la tundra alpina, una zona de montañas rocosas. Allí las temperaturas promedio llegan a ser tan bajas como menos un grado Celsius. Como dije, tiene mucho sentido que estos grandes gatos de climas fríos desprecien el agua. Mojar su pelaje aguaría sus posibilidades de mantenerse calientes. La broma fue intencional. No creo que haya que buscar demasiado para averiguar de dónde proviene el mito de que los leones le temen al agua. De hecho, es muy probable que algunos de los que están viendo este video tengan la razón cerca de la pantalla de su computadora ahora mismo, saltando y haciendo travesuras. Así es, es posible que nosotros mismos hayamos llegado a la conclusión de que ciertos aspectos del comportamiento de nuestros gatos domésticos coinciden con los de un león. Si bien los gatos domésticos están emparentados con todos los grandes felinos que hemos mencionado, no descienden directamente de ellos. En lugar de eso, se han desarrollado a lo largo de millones de años a partir de un único ancestro salvaje que aún existe en la actualidad, el gato salvaje asiático. Como el agua no abundaba en Oriente Próximo, estos gatos no estuvieron expuestos a ella. Al igual que sus descendientes, solo la aprecian como algo a beber. Como probablemente veas en tu mascota, apenas se bañan, nadan o interactúan con el agua. Por suerte, no necesitan hacer nada de esto, ya que usan su lengua para limpiarse. Y pueden hacerlo porque sus lenguas tienen pequeñas papilas en forma de ganchos que ayudan a los gatos a eliminar los nudos y mantener su pelaje limpio, con buen olor y en un estado impecable. En general, los gatos son animales individualistas. Puede que ahora mismo estés gritándole a la pantalla y asegurándome que a tu gato le encanta el agua. Y esto es definitivamente posible. A algunos gatos incluso les gusta jugar con las gotas del grifo o las burbujas de la bañera. Hay razas específicas de gatos domésticos conocidas por disfrutar de la vida acuática más que otras. Por ejemplo, el Van Turco, al que también se conoce apropiadamente como gato nadador. Se cree que esta raza desarrolló su afinidad por el agua al nadar en el lago de Van para refrescarse. Este lago se encuentra en la zona donde evolucionaron. Pasemos a un problema con el que los gatos no tienen que lidiar. ¿Alguna vez has oído hablar de la musofobia, también conocida como surifobia? Ambas palabras son nombres válidos para el miedo a los ratones y las ratas. Una creencia común afirma que un animal con este miedo particular es el hermoso elefante. Así es, el mismo animal que dependiendo de la especie tiene una altura de aproximadamente 3 metros y pesa unos 4.000 kilogramos. Se supone que le tiene miedo a una criatura que apenas mide 10 centímetros y pesa menos de medio kilo. Pero, ¿por qué apareció esta creencia? Bueno, el razonamiento detrás de este rumor nace de la posibilidad de que los elefantes teman que los ratones trepen por su trompa. Si un ratón logra esto, existiría la posibilidad de que cause irritación y obstrucción en la trompa. No quiero ser un aguafiestas, pero parece que esta creencia también es un mito. Los investigadores afirman que no hay pruebas concretas que sugieran que los elefantes se asusten al ver un ratón. Lo máximo que admiten es que el gigantesco animal puede asustarse en ocasiones por la repentina aparición del roedor diminuto. Lo mismo que nos sucede a nosotros. Los expertos también afirman que incluso si un ratón se metiera en la trompa de un elefante, este último podría expulsarlo sin esfuerzos, con solo soplar aire. También hay pruebas de que en la mayoría de los casos no les molestan los roedores e incluso permiten que los ratones se suban a sus cabezas y trompas. Los investigadores están seguros de que mientras un elefante esté sano, no hay ningún otro animal al que tema por razones de tamaño. Bien, los leones no le tienen miedo al agua. Los elefantes no parecen tener miedo a los ratones. Alguno de estos rumores sobre los miedos de los animales es real. Es probable que también nos decepcionemos al preguntar si un oso tiene algún miedo legítimo. ¿Cierto? Pues bien, damas y caballeros, démosle un aplauso a nada menos que el mejor amigo de los humanos. ¿Así es? Los osos se sienten bastante incómodos cuando están cerca de un perro. Y todo eso a pesar de tener un vínculo genético lejano con ellos. Cuando ambas especies se encuentran, el perro tiene la capacidad de perseguir, intimidar, acorralar o confrontar a un oso. Por su parte, el poderoso animal intentará evitar cualquier enfrentamiento con el perro. Hasta existe una raza canina finlandesa conocida como el perro de oso de Carelia, utilizada específicamente para enfrentarse a animales grandes como los osos. Este perro tiene un gran sentido de la orientación, flexibilidad, control corporal, valor, olfato y persistencia. Entonces, ¿eso significa que puedes pasear con tu perro por una zona famosa por tener osos y sentirte completamente tranquilo y seguro gracias a la presencia de tu fiel compañero? En realidad no. Por más que los osos se sientan nerviosos ante un perro, no debemos olvidar su tamaño y su poder. El oso negro americano puede alcanzar una altura de casi 2 metros y un peso de hasta 300 kilogramos. Si una madre oso no tiene a dónde huir o siente que sus cachorros pueden estar en peligro, es muy posible que ataque, lo que solo puede significar grandes problemas para ti o tu perro. Por lo tanto, no pongas a prueba esta teoría. Si alguna vez planeas visitar una zona desconocida con tu perro, asegúrate de planearlo con antelación y familiarizarte con la fauna que podrías encontrar. Nunca se sabe qué hará un oso cuando se percate de tu presencia y la de tu perro. Sobre todo si tenemos en cuenta su leve caso de sinofobia, que es el nombre que recibe el miedo a los perros. Al menos logramos encontrar un miedo auténtico a otra especie entre estos tres pesos pesados del reino animal. Es extraño que un perro, algo que nos da tanta alegría y comodidad en nuestros hogares, sea una criatura tan valiente como para enfrentarse a un oso si fuera necesario. Bueno, no todos los héroes usan capa. Algunos solo tienen pelaje y un collar. ¿Por qué no echamos un vistazo a lo que asusta a nuestros compañeros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro siempre se incomoda cuando oye ruidos fuertes? El grado de miedo difiere en cada perro. Pero es la simple imprevisibilidad de los truenos y relámpagos o de los fuertes estruendos que acompañan a los fuegos artificiales lo que desata el estado de alerta de tu perro. La incapacidad de entender qué está causando ese ruido ensordecedor puede hacer que tiemble, meta el rabo entre las patas o hasta huya de caza. Otra cosa que puede asustar mucho a nuestras fieles mascotas es que las dejemos solas. Lamentablemente, esto puede convertirse en una pesadilla para los vecinos de al lado, ya que un síntoma común de este miedo es el ladrido excesivo. Este miedo también puede traer problemas más cerca de tu casa. ¿Nunca te has preguntado por qué tu perro mordió el sofá? Los accidentes en el hogar no son raros cuando un perro tiene ansiedad por separación. Sin embargo, no puedes enfadarte con él mucho tiempo, ¿verdad? Tu perro te lo compensará cuando se encuentren con un oso. ¿Buscas algo viscoso? Bueno, muchas personas tienden a creer que los caracoles son solo babosas con caparazones. Pero, aunque se parezcan, son especies completamente diferentes. Las babosas no necesitan caparazones protectores, ya que todos sus órganos internos son... Bueno, internos. Están dentro de sus cuerpos viscosos. Pueden meterse en lugares de difícil acceso. Por eso, a menudo se pueden encontrar en los espacios más inverosímiles. Como debajo de la corteza de los árboles, o dentro de pequeñas grietas, o en la biblioteca simulando estudiar para los exámenes. Los caracoles, por otro lado, están estrechamente conectados con sus caparazones, y no pueden sobrevivir sin uno. A diferencia de los cangrejos ermitaños que reemplazan sus caparazones a medida que crecen, los caracoles nacen con un caparazón en la espalda. Los caracoles bebés se ven adorables con esas frágiles burbujitas translúcidas que se calcifican y se vuelven más grandes y duras con la edad. ¡Qué lindo! Muchos de los órganos internos de los caracoles también están dentro del caparazón. Lo que significa que si se aplasta o se daña, es probable que el animal no sobreviva. Aún así, un caracol puede reparar pequeños rasguños y grietas en el caparazón, con la ayuda de proteínas y calcio secretado por su manto. Las tortugas están muy cerca de los caracoles en este aspecto, porque, contrariamente al mito común, tampoco pueden dejar su caparazón a su antojo. El caparazón de una tortuga es una parte integral de su cuerpo, y a pesar de que el reptil puede esconder la cabeza y las patas dentro para protegerse de los depredadores, su esqueleto está fusionado con el caparazón duro, y al igual que el esqueleto de cualquier otro animal, crece con la propia tortuga. Los koalas solo comen hojas de eucalipto, pero hay más de 600 tipos diferentes de ellos, y los koalas solo comen 30, es decir, solo el 5% de lo que está disponible en el menú. Así que un eucalipto tiene que ser muy específico para hacer una buena comida para un koala quisquilloso. Estas adorables criaturas también tienen algo en común con los gatos domésticos. Duermen entre 18 y 20 horas al día. Los osos polares no son para nada blancos. Su piel debajo del pelaje es negra. Necesitan el color blanco para disfrazarse mientras cazan. El color negro absorbe el sol mejor que ningún otro, mientras que el pelaje blanco no detiene la luz solar. Los rayos lo atraviesan. En cierto sentido, un oso polar tiene un pelaje transparente. Existe el mito de que los gatos y los perros ven el mundo en blanco y negro. En realidad, simplemente no pueden distinguir algunos colores. Nadie sabe exactamente cómo ven los perros. Algunos piensan que solo distinguen dos colores. Podría ser azul y amarillo, por lo que sabemos. Pero pueden ver matices de otros colores mejor que las personas. Y los gatos tienen una maravillosa visión nocturna. Necesitan unas 7 veces menos luz que un humano para ver en la oscuridad. Se pensaba que las jirafas eran mudas, pero recientemente se descubrió que emiten sonidos de baja frecuencia por la noche para comunicarse entre sí. Durante el día no emiten ni un sonido y se advierten del peligro de una manera muy inusual, moviendo sus cejas bien desarrolladas. ¡Miup, miup! ¡Moviendo las cejas! Es probable que por la noche sea difícil ver las cejas, así que empiezan a comunicarse de verdad. Y ya que estamos en el tema de las jirafas, estos animales duermen mucho más de 30 minutos al día, pero probablemente no tanto como tú. Su patrón de sueño es bastante típico. Después de que los investigadores monitorearan una manada de jirafas, descubrieron que dormían por la noche y tomaban siestas cortas por la tarde. En total, cada jirafa dormía alrededor de 5 horas todos los días. Y, por cierto, una manada de estos chicos se conoce como una torre de jirafas. Tiene sentido por lo de los cuellos largos. Las gaviotas pueden beber agua salada. Hay glándulas secretoras de sal cerca de sus ojos. Estas glándulas purifican el agua de mar muy rápidamente y el residuo salado sale por las fosas nasales. Sí, lo adivinaste, mocos salados. Los pingüinos de Adelia son auténticos románticos. Tienen una sola pareja para toda la vida. El macho debe dar una piedra lisa a la hembra para crear una familia. Se podría decir que es una especie de anillo de compromiso. Sin embargo, al igual que con los humanos, un pingüino hembra puede rechazar el regalo. Hablando de amor entre animales, los zorros también son románticos. Los zorros machos son buenos padres y maridos. Están dedicados a sus seres queridos de por vida. Cuidan de las hembras e incluso sacan pulgas de su pelaje. Los zorros machos mejoran sus madrigueras y toman parte activa en la crianza de sus crías. Los delfines pueden dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. La mitad del cerebro sueña y descansa y la otra mitad monitorea de cerca el entorno en busca de señales de peligro. El cerebro perfecto para dormir durante las clases y reuniones aburridas. Oye, yo no dije eso. Además, los delfines controlan su respiración. Simplemente pueden ahogarse si todo su cerebro está durmiendo. Las nutrias marinas son los durmientes más lindos entre todos los animales. En verano, debido al calor, las nutrias marinas pasan todo el tiempo en el agua. Nadan boca arriba y duermen en esa posición. Los bebés duermen sobre el estómago de su madre y dos adultos se agarran de las patas para que las corrientes de agua no los separen. Los avestruces no esconden la cabeza en la arena cuando se sienten amenazados. De hecho, estos chicos no entierran la cabeza en absoluto. Este mito se ha difundido gracias al famoso modismo esconder la cabeza en la arena. En la vida real, los avestruces tienen que cavar hoyos en la arena para poner ahí sus huevos. Porque son pájaros que no pueden volar. Para asegurarse de que se calientan de manera uniforme, los avestruces meten la cabeza ahí para rotar los huevos de vez en cuando. Pero todavía tienen cierta mentalidad de escape. Cuando se enfrentan a alguna amenaza, pueden tirarse en la arena y quedarse perfectamente quietos, fingiendo que no están vivos. Según una creencia popular, los tiburones solo pueden respirar mientras se mueven porque nadar les ayuda a empujar el agua sobre sus branquias. Aunque muchos tipos de tiburones están diseñados de esta manera, muchos otros, como los tiburones nodriza que viven en el fondo, no necesitan nadar para bombear agua rica en oxígeno sobre sus branquias. Pero todos los tiburones carecen de vejigas natatorias. Así que, si dejan de nadar, probablemente se hundirán hasta el fondo. Pero, afortunadamente, el cuerpo de un tiburón no se puede comprimir. Por eso, los descensos y ascensos rápidos son seguros para ellos. Científicos de Japón reprodujeron grabaciones de audio para gatos para demostrar que son realmente desdeñosos. En esas grabaciones, los dueños de los gatos los llamaban por sus nombres. Las pupilas de los gatos se dilataban. Los animales movían la cola, las patas o las orejas. Los gatos escuchaban a la gente, pero rara vez respondían. Se trata de la evolución. Los gatos llegaron a las personas porque se sintieron atraídos por los ratones que comían granos. Vivían cerca de la gente, pero nunca fueron domesticados. Y, sin embargo, seguimos alimentándolos. Las aves son en realidad los únicos dinosaurios sobrevivientes. Evolucionaron de los terópodos los dinosaurios que corrían sobre dos patas. Sí, el T-Rex es un pariente lejano de pollos, avestruces e incluso colibríes. En realidad, los flamencos son blancos. El pájaro se vuelve rosado debido al betacaroteno. Este pigmento se encuentra en las algas y los camarones de los que se alimentan. Tú también puedes cambiar el color de tu piel. Si comes muchas zanahorias, tu piel se volverá ligeramente anaranjada. Esto sucederá debido al alto contenido de betacaroteno en la verdura. Marineros de todo el mundo hablaron sobre un calamar gigante que vieron en sus viajes. Durante muchos años, los científicos consideraron que los monstruos con largos tentáculos eran un mito. Pero en 2004 se tomó la primera foto de un calamar gigante. ¿Realmente existen? Los científicos han registrado un animal de 13 metros. Los mosquitos pican a algunas personas más que a otras. Los humanos más deliciosos son aquellos con sangre tipo O. Además, estos insectos tienen muy buena vista. Se sienten atraídos por los colores verde, negro y rojo. Así que revisa el color de tu ropa antes de ir de campamento. De hecho, puedes poner a un tiburón en trance durante 15 minutos. Para hacer esto, debes acariciar la nariz del peligroso animal con la mano. Este tipo de hipnosis se llama inmovilidad tónica, que ocurre gracias a los receptores en la nariz del tiburón. Cuando se acaricia, los receptores envían muchas señales y el cerebro del tiburón no puede procesarlas todas. Lo que no dice aquí es exactamente cómo te acercas lo suficiente a un tiburón para frotarle la nariz. Diría que es información importante, ¿no crees? Los elefantes no tienen miedo de los ratones per se, pero estos enormes animales tienen mala visión y también se mueven con bastante lentitud. Es por eso que pueden sobresaltarse con un pájaro o una criatura pequeña, como un ratón, que pasa corriendo junto a ellos. Solo es el elemento sorpresa, nada más. El camaleón puede cambiar de color, pero esta criatura no lo hace para camuflarse. El cambio de color ayuda al animal a regular su temperatura y comunicarse con sus compañeros. Cuando la mayoría de los perros jadean, sus lenguas cuelgan de sus bocas. Es por eso que mucha gente piensa que es así como sudan. En realidad, las glándulas sudoríparas de los perros se encuentran en las almohadillas de sus patitas. Además, hay otras glándulas sudoríparas por todo el cuerpo. Los perros jadean para evaporar la humedad de las fosas nasales, la lengua y el revestimiento de los pulmones. Esto también ayuda a enfriarlos. Puedes dejar a las avispas en paz, pero no estés tan seguro de que harán lo mismo. Las abejas sí respetan los límites humanos, y si no las molestas, no te harán daño. Pero las avispas tienen tan mal genio que pueden picarte incluso si solo estás caminando cerca de su nido. Los perezosos pueden aguantar la respiración más tiempo que los delfines. Sí, increíble, pero cierto. Disminuyen tanto su ritmo cardíaco que pueden permanecer bajo la superficie hasta 40 minutos. A diferencia de los peces, los delfines y las ballenas son mamíferos acuáticos, lo que significa que no pueden respirar bajo el agua. A la hora de respirar se parecen más a nosotros que a los peces. Ambos tienen pulmones y respiran a través de algo que conocemos como espiráculo. Cuando están bajo la superficie, aguantan la respiración hasta que vuelven a salir a tomar aire. Los delfines pueden permanecer bajo el agua durante 10 minutos. Un cachalote puede aguantar la respiración durante 90 minutos, mientras que un elefante marino ostenta el récord entre los mamíferos acuáticos. Y puede permanecer bajo el agua durante 2 horas sin tener que subir. Hay una avispa tan diminuta, mucho más que su nombre, que es más pequeña que una ameba. A pesar de que estas están formadas por una sola célula, puedes ver que esta avispa tiene las mismas partes del cuerpo que el resto de los insectos. Alas, cerebro, ojos y demás. Pero es una versión realmente diminuta de un insecto, ya que solo mide 0,2 milímetros. Y el insecto adulto más pequeño que conocemos es una avispa parásita con un gran nombre, también conocida como Mimaridae. Sus machos no tienen alas, son ciegos y solo miden 0,127 milímetros. No es casualidad que cada especie animal tenga colores y patrones diferentes. Una de las razones es que les ayudan a destacar cuando buscan a sus posibles parejas para aparearse, o para enviar una advertencia a los depredadores de que son venenosos y esperar que capten bien el mensaje. Además, hay depredadores de emboscada como los tigres. Para ellos es muy importante permanecer invisibles porque la diferencia es enorme. Si su presa los ve antes de que ellos lleguen, no hay cena esa noche. ¿Pero por qué exactamente los tigres son de color naranja? ¿A naranjado te alegras de preguntar? Para nosotros el naranja es un color que se utiliza para cosas que deben ser ultra visibles. Por ejemplo, artículos como chalecos de seguridad o conos de tráfico. Para el ojo humano, el naranja destaca sobre todo en el entorno. Por eso, si hay un tigre que viene hacia ti, lo verás con relativa facilidad. Pero los humanos tienen la llamada visión tricromática de color. Cuando la luz del entorno entra en el ojo, incide en la retina. Una fina capa situada en la parte posterior. Para procesar esa luz, la retina utiliza dos tipos de receptores de luz. Los bastones y los conos. Los bastones solo pueden distinguir las diferencias de luz y oscuridad. No pueden percibir el color. Nuestros ojos dependen sobre todo de los bastones cuando hay poca luz. Los conos se encargan de la percepción del color. Los humanos tenemos principalmente tres tipos. Conos para el verde, el azul y el rojo. Por eso llamamos a nuestra visión tricromática. La mayoría de los humanos ven tres colores primarios junto con sus combinaciones de colores. Los simios y algunos monos también tienen este estilo de visión. Pero la mayoría de los mamíferos que viven en tierra firme, incluidos los gatos, los caballos, los ciervos y los perros, tienen una visión dicromática de los colores. Las retinas de sus ojos solo tienen conos para dos colores, el verde y el azul. Cuando los humanos obtienen la información solo de sus conos verdes y azules, se les considera daltónicos, ya que no pueden, por ejemplo, diferenciar los tonos verdes de los rojos. Esto es similar con los mamíferos que viven en la tierra. Los ciervos son, seguramente, presas de los tigres más que los humanos. Y los ciervos no ven a los tigres de color naranja, sino verde. Los tigres verdes serían seguramente más difíciles de ver, lo que significaría más cena para los tigres. Pero la evolución aún decidió ir con el naranja porque simplemente es más fácil producir ese color. El único mamífero verde es un perezoso, pero su pelaje no es naturalmente verde. Se debe a las algas que crecen en él, y pueden aguantar la respiración durante 40 minutos. El agua que rodea los polos puede llegar a ser muy fría durante ciertos periodos del año. Hay muchos peces que viven ahí, pero cuando eso sucede, necesitan nadar para sobrevivir. Pero hay un grupo especial de peces nativos del océano austral cerca de la Antártida. Las temperaturas ahí son de menos 2 grados centígrados a 4 grados centígrados. Técnicamente, eso es por debajo de la congelación. Pero todas esas sales disueltas en el agua de mar no permiten que se congele. Y estos peces pueden sobrevivir porque tienen una característica especial llamada glucoproteína. Les ayuda a permanecer en su hogar porque actúa como una especie de anticongelante natural. Es una proteína que impide que se formen todos esos cristales de hielo en su sangre y ayuda a que ésta siga fluyendo con normalidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo respiran animales diminutos como las hormigas? Intenta abrir la boca y la garganta, pero al mismo tiempo mantén el pecho y el diafragma quietos. El diafragma es una estructura muscular que separa las cavidades torácica y abdominal en todos los mamíferos. Se expande al respirar. Si haces esto, no puedes retener la respiración porque el oxígeno seguirá llegando a los pulmones. Al menos lo suficiente para satisfacer las demandas de tu cuerpo. Pero por lo general, cuando respiras, el diafragma está bombeando activamente el aire dentro y fuera de tu cuerpo. Para sobrevivir sin que el diafragma lo haga, necesitarías más de una garganta y un cuerpo mucho más pequeño. Las hormigas tienen 9 o 10 pares de aberturas a lo largo de los lados de sus diminutos cuerpos. Se llaman espiráculos y cada uno está conectado a series de tubos ramificados. Es un sistema similar al de los pulmones humanos. Su sangre no transporta el oxígeno de esos tubos al resto del cuerpo. En su lugar, los tubos distribuyen este oxígeno. Las terminaciones de estas ramificaciones tocan directamente las membranas de sus células. Esto solo puede funcionar en animales muy pequeños. Cuando el cuerpo es mayor de 2 centímetros, estos tubos son demasiado largos, por lo que no pueden difundir el aire con la suficiente rapidez. Hay un par de razones por las que las jirafas tienen cuellos largos, que, por cierto, pueden llegar a medir 1,80 metros. A primera vista, parece que la evolución se los dio para alcanzar las hojas más dulces de los árboles. Es un acceso exclusivo con el que otros animales solo pueden soñar, por lo que las jirafas no tienen que competir por los mejores bocados. Pero con el tiempo, los investigadores se dieron cuenta de que no es la única razón. También creen que el cuello podría ser un buen factor cuando las jirafas macho entran en combate, de la misma manera que los antílopes machos utilizan sus púas o cuando un ciervo utiliza su cornamenta. Cuanto más grueso sea el cuello, mayores serán las posibilidades de ganar el combate. Algunos insectos se hacen los muertos cuando hay un depredador cerca. Por ejemplo, en una investigación, los científicos han observado un insecto larva de hormiga león. Se hizo el muerto durante 61 minutos. ¿Cómo ayuda esto? Supongamos que estás en un jardín y ves un montón de arbustos idénticos con frutos blandos. Vas al primer arbusto y empiezas a recoger y comer frutas. ¡Mmm, qué rico! Es tan simple y lo haces relativamente rápido. Pero a medida que vas deshojando ese arbusto, te resulta más difícil encontrar más frutas y además es un poco irritante porque ahora te lleva mucho más tiempo que al principio. Así que, ahora tienes que decidir si te quedas ahí y tratas de encontrar más o simplemente cambias a otro arbusto para tenerlo todo fácil y rápido una vez más. Asumiendo que eres el depredador y que los depredadores son codiciosos, buscarás la forma de comer la mayor cantidad de fruta posible en el periodo de tiempo más corto. Esto significa que seguirán y empezarán a recoger frutos de otro arbusto y del siguiente y así sucesivamente. Los investigadores utilizan la misma lógica cuando se trata de larvas, de pájaros y hormigas. Al parecer, los insectos hacen perder el tiempo al depredador cuando se hacen los muertos, lo que tiene un impacto significativo en el desarrollo posterior de las cosas. Así, animan al depredador a buscar comida en otra parte porque no tiene tanto tiempo que perder. Así que fingir estar muerto es, en realidad, una buena manera de seguir vivo. Dependiendo de la especie, las aves jóvenes pasan de 10 a 30 días en sus huevos. No hay aire dentro, pero la madre naturaleza creó un mecanismo perfecto para que puedan seguir respirando. Mientras el polluelo se desarrolla dentro del huevo, le crece una especie de estructura hueca parecida a un saco, desde el intestino. Es como una pequeña bolsa que se fusiona con una segunda membrana que rodea al pollito y a su yema. Entonces, un extremo está unido al polluelo, mientras que el otro está cerca de la superficie interior de la cáscara del huevo. Así, esta membrana especial actúa como un tejido pulmonar y conecta el mundo exterior con el sistema circulatorio del pollito. La mayoría de los animales tienen dos ojos, pero algunas especies necesitan más. Por ejemplo, algunos reptiles anfibios y peces tienen un tercer ojo en la parte superior de la cabeza. No es algo que mejore mucho su visión, sino que simplemente les ayuda a navegar a través de la luz solar y a regular su temperatura corporal. Muchos invertebrados tienen más de dos ojos. La mayoría de las arañas tienen ocho porque así pueden detectar más fácilmente a sus presas. Los dientes de las ardillas nunca dejan de crecer, pero los animales los desgastan con nueces y otros alimentos duros. El frente de los dientes de los roedores es en realidad naranja. Es porque están cubiertos de esmalte duro. Apuesto a que te alegras de no tener que tratar con eso. A algunas especies de aves no les importa saborear chiles. Eso es porque no pueden sentir el picante. Los pimientos queman la boca porque contienen un químico especial, capsaicina. Pero las aves no tienen las papilas gustativas necesarias para sentir sus efectos. El cuerno de un rinoceronte está hecho de pelo, o al menos de la misma proteína que conforma tu cabello y uñas. Esta proteína se llama queratina. Este cuerno es único, ya que otros animales los tienen con un centro óseo. El pájaro carpintero puede picotear la madera 20 veces por segundo. Este ritmo es casi demasiado alto para que el ojo humano se dé cuenta. El número de picoteos a menudo alcanza un total de 8.000 a 12.000 al día. Una estrella de mar tiene ojos, uno al final de cada uno de sus brazos. Esos ojos son grupos de células sensibles a la luz. Las ranas no necesitan beber agua. En su lugar tienen un área conocida como parche bebedor. Está en su barriga y muslos. Lo usan para absorber el agua directamente a través de la piel. Eso podría ahorrar algún tiempo. La mayoría de las especies de orugas tienen alrededor de 4.000 músculos en su cuerpo, y casi 250 de ellos están solo en la cabeza. Los gusanos de árbol de Navidad son mucho más hermosos de lo que puedes imaginar, pero a pesar de que los arbolitos se ven increíbles, dos tercios del cuerpo del gusano se ocultan en un tubo de carbonato de calcio. ¿Cuál es el punto? No tengo uno. Los famosos cuernos del narval son en realidad sus dientes, solo que sobresalen un poco. Estos unicornios del mar tienen solo dos dientes, y en los machos uno de ellos crece a través de su labio superior. A diferencia de tus dientes, este es duro por dentro y sensible y suave en el exterior. El oso hormiguero no tiene dientes, pero no es un problema. Esta criatura tiene una lengua súper larga. Esta ayuda al animal a atrapar más de 35.000 termitas y hormigas todos los días. ¡Vaya forma de lamer el hambre! Una pulga puede saltar más de 200 veces la longitud de su cuerpo. Si los humanos tuvieran tal habilidad, saltarían tan alto como el edificio Empire State. ¡Yupi! Los huevos de la rana verde de ojos rojos pueden eclosionar antes si sienten que su entorno no es seguro. Los pequeños animales con metabolismo rápido ven en cámara lenta. Esto les ayuda a escapar de las criaturas más grandes. Las huellas dactilares de los koalas son muy, muy similares a las humanas. A veces, éstas incluso se confunden en las escenas de crímenes. Probablemente en Australia. El sudor del hipopótamo es rosa y no es exactamente sudor. Es un flujo oleoso rojizo. Su función no es enfriar el cuerpo, sino hidratar la piel y protegerla. Este fluido también funciona como un antibiótico. Así que, si te quemas con el sol o te cortas, puedes frotarte un hipopótamo por todas partes. La piel de los osos polares es negra y los pelos de su abrigo son huecos y casi transparentes. Estos animales tienen pelo creciendo incluso en las plantas de sus patas. Esto les da un mejor agarre en el hielo y los protege del frío. Algunas especies de tarántulas, unas de las arañas más grandes del mundo, pueden vivir sin alimentos durante más de dos años. Todavía creo que son espeluznantes. Los ornitorrincos cierran los ojos mientras se besan. Ah, quiero decir, mientras nadan. Tienen pliegues especiales de piel que cubren sus orejas y ojos. Evitan que el agua entre. Las fosas nasales de estos animales también tienen un sello impermeable. Los semus no pueden caminar hacia atrás, pero los científicos no están seguros de por qué. Estas aves que no vuelan son las únicas que tienen músculos en las pantorrillas. Los semus pueden correr realmente rápido. También pueden viajar largas distancias, pero no pueden ir hacia atrás. Los cocodrilos no pueden mover su lengua porque está unida al paladar de la boca. Mantiene la garganta cerrada y protege las vías respiratorias del animal. Las serpientes del agua, los delfines, las ballenas, los caimanes, los cocodrilos y las tortugas pueden ahogarse. Pasará si tienen que permanecer bajo el agua durante demasiado tiempo. Estos animales no pueden respirar en el agua. Solo pueden aguantar la respiración durante mucho tiempo. Solo una especie de aves puede volar hacia atrás. Y esa es el colibrí. Oye, ¿ve a enseñarle al emu? Estas pequeñas aves también pueden agitar sus alas hasta 80 veces por segundo. A pesar de cómo se ven las musarañas elefante, estos pequeños animales están más estrechamente relacionados con los elefantes que con las musarañas. Tal vez por eso tienen sus narices características. Las musarañas elefante las usan para atrapar insectos. Los gatos, así como otros felinos, no pueden saborear cosas dulces. No tienen las papilas gustativas necesarias para eso. ¿Qué mal? ¿Más para mí? Los flamencos solo pueden comer con sus cabezas boca abajo. Es por eso por lo que su pico inferior es masivo y el superior no está fijo. Un diseño así es perfecto para la alimentación al revés. Pero es lo opuesto a los que tienen otras aves. No es fácil ser rosa. La piel de los tigres es tan rayada como su pelaje. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Cuando los tucanes duermen, se enrollan en bolas bonitas y apretadas. Estas aves giran la cabeza para que su cola la cubra y apoyan el pico en la espalda. El avestruz tiene uno de los ojos más grandes del reino animal. Son más masivos que el cerebro del pájaro. Cada ojo es tan grande como una bola de billar. Todos los peces payaso nacen machos, pero en algunas circunstancias pueden convertirse en hembras. Ese cambio es irreversible. A diferencia de la mayoría de los peces, cuando los caballitos de mar forman pareja, lo hacen para toda la vida. Hay más ternura cuando la pareja navega, se mueve lado a lado y a menudo se aferran a la cola del otro. El macho suele quedar atascado cargando el equipaje. Las termitas nunca duermen. No necesitan recargar sus baterías, pero pueden comer las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En tu casa, los perezosos necesitan hasta dos semanas para digerir su comida. Oye, tómate tu tiempo. No hay prisa. No hay nada en la agenda. Las huellas de la nariz de los perros pueden utilizarse para identificarlos. Son similares a las huellas dactilares humanas y son únicas para cada animal. Los búhos no tienen globos oculares. En su lugar, tienen tubos para los ojos que no se mueven en las cuencas. Los pingüinos no tienen oídos externos, pero su audición es excepcionalmente afilada, en especial cuando los están buscando los osos polares. ¡Shh! ¡No les digamos! Las medusas son hasta un 98% de agua. Es por eso por lo que, cuando llegan a la tierra, sus cuerpos pueden evaporarse en el aire después de solo unas pocas horas. Si un atasco de tráfico ocurriera bajo el agua, el cocodrilo siempre le cedería el paso a un manatí. ¡Qué buenos modales! Los osos grizzly tienen una mordida tan fuerte que pueden aplastar una bola de bolos. Así que sería inteligente simplemente dejarlos ganar, jugando a los bolos. Los pandas gigantes no son exigentes sobre sus lugares para dormir. Por lo general, se quedan dormidos donde quiera que estén. En la mayoría de los casos, directamente en el suelo del bosque. Los gigantescos cachorros recién nacidos de un panda son pequeños. Pesan como una pequeña taza de café y son más pequeños que un ratón. El pez mano rojo puede caminar a lo largo del fondo del océano con la ayuda de sus manos. Pero, por supuesto, no son manos, sino aletas evolucionadas. En serio, los gatos no suelen maullarse el uno al otro. Un estudio ha demostrado que los felinos utilizan esta forma de comunicación principalmente para llamar la atención de nosotros, los humanos. Y funciona. Los perezosos no pueden temblar. No es que estén demasiado ocupados digiriendo esa comida de dos semanas. Su pelaje a veces se cubre con algas. Y cuando se calientan o se enfrían demasiado, su metabolismo se apaga. Durante los tiempos difíciles, las medusas inmortales se transforman de nuevo en su estado más joven. Una vez que llegan al escenario cuando no son más que una mancha de tejido, como yo, estas criaturas comienzan a crecer nuevamente. Y este proceso aparentemente puede repetirse una y otra vez. Los parientes vivos más cercanos del T-Rex son los pollos y los avestruces. No les des la espalda. La anguila morena tiene otro conjunto de mandíbulas que pueden extenderse desde su garganta. Primero, las mandíbulas principales se cierran alrededor de una desafortunada criatura marina. Luego, el conjunto adicional agarra la futura comida de la anguila con dientes afilados que apuntan hacia atrás. Y después de eso, el animal capturado es arrastrado hacia la garganta de la anguila. Acabo de perder el apetito. Algunas especies de caracoles tienen conchas peludas. Gracias a estos pelos, los caracoles pueden sujetarse mejor a las superficies mojadas. Cuando las ballenas jorobadas cazan, a menudo se reúnen en un grupo y aplican una táctica de burbujas para atrapar su comida. Las burbujas no dejan que los bancos de peces se escapen. Los leopardos de las nieves no pueden rugir como otros grandes felinos. Tiene que ver con sus cuerdas vocales menos desarrolladas. Pero estos animales pueden maullar, gruñir, bufar e incluso ronronear. Para no alejarse de su grupo mientras duermen, las nutrias marinas se sostienen de las manos. También pueden enredarse en las algas gigantes para el mismo propósito. ¡Oye, ayuda! Los leones a menudo son llamados los reyes de la pradera. Pensé que era el rey de la selva. Y aún así, hasta el 90% de toda la caza de la manada es realizada por las hembras. Los machos se encargan de proteger el territorio y a los miembros de la manada y hacen una deliciosa ensalada de papa conocida como Hakuna Matata. Los gatos son famosos por su extraña habilidad para mover los oídos. Todo porque los gatitos tienen 32 músculos en cada oreja. Algunas especies de tiburones pueden brillar en la oscuridad. Desafortunadamente, solo otros tiburones pueden ver este brillo verdoso. Tienen hasta 8.000 papilas gustativas, pero tu perro solo tiene un poco más de 1.500. El arrendajo azul puede imitar a otras aves. Su favorita es la llamada de un halcón. El arrendajo azul la usa para asustar a otras aves de su territorio. Los loris perezosos son increíblemente lindos y muy traicioneros. Son los únicos primates venenosos conocidos. Tienen una glándula en el hueco de su brazo interior, la cual secreta toxinas que pueden causar consecuencias desagradables en las personas. El alcéfalo tiene una táctica de evasión increíble. Para huir de otros animales, se mueve en un patrón en zigzag. Los delfines nariz de botella tienen nombres entre sí. Estos son unos silbatos específicos. Hola Bob, hola Charlie, hola Dolly, hola chicos. Y gracias por todos los peces. Las jirafas tienen lenguas largas, y lo digo en serio, y negras. Los científicos suponen que este color podría proteger la lengua de quemarse con el sol. Bueno, eso es todo lo que tengo. ¡Nos vemos! ¡Psst! ¡Corre! En serio, no estás a salvo allá afuera. Hay un tigre de dientes de sable a la secca. Será mejor que tengas cuidado. ¿Qué estás haciendo? ¡No te asomes! De acuerdo, solo un pequeño vistazo. ¿Cómo es posible? Te preguntarás. Porque estás en realidad virtual, claro. Estos grandes felinos de aspecto genial, pero muy peligroso, se guían con vida durante la última glaciación. ¿Y si decidieran aparecer en tu puerta como si nada? ¡Toc, toc! Un gato con dientes de sable quiere que compre sus galletas. El celacanto. Este pez de aspecto descomunal procede de un linaje que apareció hace más de 300 millones de años. Creíamos que ya no existía hasta que un espécimen vivo fue descubierto en 1938. Desde entonces ha estado vagando por las aguas de la costa este de África y las aguas de Célebes, Indonesia. Vaya, no me gustaría ir a nadar y encontrarme cara a cara con uno de estos sujetos. Su mandíbula tiene una articulación intracranial. En otras palabras, su boca se abre mucho para que puedan comer presas grandes. ¿Como yo? Eso es un problema. Además son enormes. Imagina un pez tan largo como tú y que pesa tanto como un humano promedio. Se creía que el Calamón Takage, un ave no voladora, había desaparecido en 1898. Eran muy bonitos, pequeños y multicolores. Normalmente no eran más altos que tu rodilla. Pero imagina esto. Estás de excursión en las montañas Murchison. Miras a tu alrededor y ves a un pájaro que creías extinto. Pero ahí está, tan feliz como siempre, sobreviviendo y relajándose. Así es. Una colonia entera de Calamón Takage fue hallada 50 años después de que se declarara su extinción. Buen trabajo, pajaritos. Un perro que canta. ¿Has oído hablar de ellos? Riley canta a veces cuando está aburrido o hambriento. Pero estos son verdaderos artistas. Los perros cantores de Nueva Guinea. Hemos vuelto a encontrarlos en la naturaleza por primera vez en 50 años. Para ser exactos, nunca se extinguieron por completo. Los habitantes de Nueva Guinea se aseguraron de que estuvieran a salvo a su lado. Pero en la naturaleza, muy raros y difíciles de ver. Mira, ahí va uno. Los perros cantores de Nueva Guinea se llaman así por su famoso canto agudo. A veces también cantan en manada. Una especie de coro canino donde todos aúllan juntos. Apuesto a que cantan mejor que yo en la ducha. No muy lejos de esta zona encontraremos murciélagos. Pero estos son un poco diferentes. Verás, sus orejas son enormes. Supongo que por eso se les conoce como murciélagos de orejas grandes de Nueva Guinea. Ingenioso. La especie volvió a ser descubierta cuando un ejemplar fue atrapado por accidente en una trampa para murciélagos. Supongo que hasta entonces jugaban a las escondidas con nosotros, ya que se creía que habían desaparecido en 1890. Aún no están fuera de la zona de peligro debido a la pérdida de su hábitat. Imagina que encuentras un fósil de una especie que creías extinta desde hace mucho tiempo. Y que dos años después descubres todo un grupo con vida. Pues bien, eso es exactamente lo que ocurrió en 1977 con el zapillo balear. Tiene una especie de color pardo con un marrón más oscuro que forma manchas en su piel. Más allá de eso, es solo un pequeño sapo con ojos saltones. El grupo de sapos vivos fue hallado cerca del fósil en la isla de Mallorca. No quedan muchos, apenas unos 500. Así que han sido declarados vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Eres fanático de las tortugas? Lo serás cuando eches un vistazo a esta enorme belleza. Se llama Tortuga Gigante de Fernandina. No se le había visto desde 1906. Sin embargo, el 17 de febrero de 2019, hallamos otro ejemplar de estas hermosas criaturas. Probablemente esté paseando por ahí con algunos de sus compañeros en este momento. Pero ellos tampoco se dejan ver. Solo sabemos que existen porque hay algunas huellas y rastros de olores. Regresando a las ranas, encontramos a la rana marsupial cornuda. Se encuentra en Ecuador, en los bosques del Chocó. Para ser más específicos. Se llama así por sus distintivos cuernos, ubicados directamente encima de los ojos. ¿Conoces la bolsa que usan los canguros para llevar a sus crías? Bueno, la hembra de la rana marsupial cornuda también tiene una. Solo que se encuentra en la espalda, por lo que funciona como una especie de mochila. Es ahí donde crecen sus embriones. Cuando están listos para salir, eclosionan en forma de crías desarrolladas. A diferencia de las ranas normales, que empiezan como renacuajos. Es el turno del sapo de la noche estrellada o sapo arlequín. Es negro y su cuerpo está cubierto con manchas blancas. Estuvo perdido durante 30 años y fue descubierto en 2019. Imagínalo como un gran guardaespaldas. Un guardián del agua, para ser exactos. ¡Ah! Pero qué sapo tan grande. Pues bien, para el pueblo arhuaco, eso es exactamente lo que es. Un guardián del agua. También tienen su propio nombre para él. Guona. Suena a nombre de queso. Cuando los científicos volvieron a encontrarlo, se toparon con 30 ejemplares de estas criaturitas. Inicialmente, solo esperaban hallar una. ¡Qué agradable sorpresa! Aquí tienes un lobo. Aunque no se parece al típico lobo. Se llama lobo de Tasmania y se creía que había desaparecido en 1936. Pero más tarde de la nada, las personas volvieron a verlo en la naturaleza hace apenas 5 años. En 2016. Se parece más a un perro atigrado que a un lobo. O quizás a un zorro. Basta con mirar bien su hocico. ¿O acaso parece una mezcla de todos ellos? Más tarde comenzaron a aparecer otros ejemplares. Si crees que tienes a uno frente a ti, pero no estás seguro, busca rayas en su lomo. Siguen ahí fuera, pero técnicamente están catalogados como extintos por la UICN. Bien, imagina un caballo que parece sacado de una escena de película. Pequeño, pelaje precioso, de buen comportamiento. Es pequeño, pero no es un pony. Es un caballo caspio. Tiene una historia interesante. Fue descubierto por Luis Lailén, quien se casó con un aristócrata en 1957. Cuando se mudó a Teherán, en Irán, no le gustó el comportamiento de los caballos de la zona, así que tomó cartas en el asunto. Formó un grupo con otras personas y fue a la montaña del mar Caspio, donde encontró tres de estos hermosos caballitos. Eso cuenta la historia. Próximo animal, una zarigüeya que fue encontrada en un lugar inesperado. ¿Adivina dónde? Tienes tres opciones. Escondida en una estación de esquí, en el interior de Australia o en el baño de un departamento. ¿Qué opción eliges? Tienes tres segundos. La respuesta correcta es la estación de esquí. Sí, esta zarigüeya se conoce como zarigüeya pigmea de montaña y es originaria de Australia. Actualmente existen tres poblaciones vivas de esta pequeña zarigüeya. Se creía que se había extinguido en 1966. Hay menos de 100 ejemplares, por lo que la UICN la ha declarado en peligro crítico. Conoce al perico nocturno, también de Australia. Todo un deleite para los observadores de aves. Bellos y misteriosos. Estos pequeños viven en zonas muy remotas. Probablemente podrías contar con los dedos de la mano las veces que estos pájaros han sido avistados desde que volvimos a encontrarlos en 1979. Así de raros son. ¿Alguna vez has visto un tercero pigmeo? Yo tampoco. Hubo que esperar hasta 2008 para que tres de ellos fueran capturados. Los científicos no quieren volver a perder el rastro de sus movimientos, así que les regalaron unos pequeños collares. De esta manera podrán vivir tan felices como siempre y nosotros sabremos si están a salvo. El último animal del que quiero hablarles es la langosta arbórea. Pero a pesar de lo que su nombre podría sugerir, no es una langosta. Se trata de un insecto grande y negro con enormes patas. La historia de su extinción es muy triste. En 1920, un barco de carga quedó atrapado en la isla de Lord Howey y tenía ratas a bordo. Estas ratas huyeron y corrieron a tierra firme. Aunque las langostas arbóreas son más grandes que la mayoría de los insectos, siguen siendo relativamente pequeñas en comparación con las ratas. Las pobres no tuvieron oportunidad. Sin embargo, en 2004, la vida volvió a brillar para estos insectos inconfundibles. Un par de científicos australianos estaban de paseo por la isla cuando encontraron 24 ejemplares bajo un único arbusto. Oye, sí hay espacio para todos. No es pequeño, es acogedor. Conclusión, es mejor ser distinguido que estar extinguido, ¿no crees? Muy bien, estás buceando en el océano. Viendo corales y peces de colores revoloteando. Cuando de pronto, una enorme sombra aparece frente a ti. Volteas hacia arriba y ves una enorme criatura acercándose. Su boca es un enorme abismo. Relájate, quédate quieto y estarás bien. Este leviatán es un tiburón peregrino. Uno de los aterradores monstruos marinos incapaces de hacerle daño a alguien. Se alimentan por filtración, como las ballenas barbadas. Abren sus grandes bocas para tragar plantón y ni siquiera tienen dientes. Es de noche en una selva de Centroamérica. Estás afuera en la naturaleza para ver las aves y oyes el batir de unas alas. Emocionado, miras atentamente con tus gafas de visión nocturna. Solo para enfrentarte a una de tus peores pesadillas. No grites, lo asustarás. Es un inofensivo murciélago de cara arrugada y no está interesado en ti para nada. Se alimentan de fruta, cuyos trozos y zumo recogen con sus arrugas para comer luego. Por cierto, su nombre en latín, Centurio Cenex, le fue dado por su parecido a los humanos de 100 años de edad. Caminando por un parque nacional de Nepal, decides lavarte la cara en el río cercano. Te paralizas de miedo. Un cocodrilo te mira directamente a no más de un metro de distancia. Luego, levanta su cabeza sobre el agua y tú exhalas con alivio. Es un gavial. Estos reptiles tienen hocicos largos y estrechos que les permiten atrapar peces de manera eficiente y al mismo tiempo les prohíben cazar cualquier otra presa. Aunque son carnívoros, los gaviales son bastante tímidos y se escabullen a la vista de los humanos. Actualmente, no hay más de mil de estos animales en todo el mundo. Así que, por favor, déjalo tranquilo. En especial si se trata de una hembra gavial. Gavas en tu jardín en el patio trasero y notas que algo se mueve en tu pala. Miras más de cerca y sueltas la herramienta con horror. Una pequeña criatura que parece un alienígena hostil se escabulle hacia una madriguera en el suelo. No te preocupes. Es solo un topo de nariz estrellada. Estas criaturas tienen hocicos peculiares que parece que explotaron desde adentro. Sus ojos son pequeños y débiles, así que la estrella en su nariz les ayuda mucho a desplazarse y buscar comida. Siempre está en movimiento, tocando todo lo que puede alcanzar, como si las prolongaciones fueran pequeños dedos. ¡Ah! Te estás bañando en el océano de nuevo. Bueno, mira a tu derecha. Hay un tiburón dentado que va directo hacia ti. No, no te asustes. Es solo un tiburón tigre de arena. Ni de arena ni tigre. Es un vulnerable animal come peces que nada lentamente en el mar y persigue a su presa de vez en cuando. No hay informes de que haya atacado a los humanos. Pero igual tiene filas de dientes afilados. Así que no intentes tocarlo por si acaso. Puede parecer plácido, pero no querrás que te muerda, ¿verdad? Ok, del océano al desierto. Estás en Australia y anhelas un poco de agua. Ves un lugar prometedor y empiezas a cavar la tierra. Solo para toparte con una criatura directamente desde el fondo de las profundidades, todo cubierto de espinas. Te miras sospechosamente y se escabulle. Porque es solo un molo o diablo espinoso. A pesar de su ominoso nombre, este lagarto es inofensivo para los humanos. Las protuberancias de su piel en forma de cuernos sirven para protegerse de los depredadores y las aves de presa. Las espinas son duras, pero mientras no las toques, estarás bien. Ahora, si tienes aracnofobia, esto no te calmará. Pero los amblipigios, que puedes encontrar en el norte y sur de América, así como en Asia y África, te temen más a ti que tú a ellos. Recuérdalo. Estas criaturas de espanto no tienen aguijones y ni siquiera muerden cuando son amenazados. Lo peor que pueden hacer, y solo si los acorralas, ¿por qué lo harías? Es pincharte con sus patas delanteras, dejando pequeñas marcas en tu dedo. Mucha gente incluso los tiene como mascotas, y son muy cariñosos con sus dueños. Sí. Si alguna vez te encuentras con una madriguera, desde la cual una criatura sin pelo y con dientes grandes te está espiando, no le des importancia y déjala tranquila. Las ratas topo desnudas son el gato esfinge entre los roedores. Son parientes cercanos de las ratas topo, pero, bueno, desnudos. También son fascinantes a su manera. Gracias a que viven completamente bajo tierra, son casi totalmente de sangre fría. Pero pueden adaptarse a cualquier temperatura exterior. Y su piel arrugada no siente ningún dolor. Así que los alfileres y las espinas, así como los dientes afilados, no las asustan. De nuevo te pierdes en la selva. Esta vez en Madagascar. Pobre de ti. Ha caído la noche y buscas refugio. Pero cuando crees que has encontrado un árbol adecuado para construir un cobertizo, quedas paralizado. Una mano negra de largos dedos aparece en la rama de un árbol justo encima de ti. Y dos enormes ojos amarillos te miran fijamente. Entonces, ves una cara peluda y te das cuenta de que solo es un lémur. Un alle-alle, más precisamente. Esta criatura es nativa de Madagascar y solo sale de noche. Así que tienes suerte de verla. Cumple el papel de un pájaro carpintero en los árboles tropicales. Golpea los troncos de los árboles para encontrar insectos y usa sus largos dedos marchitos para llegar al interior. Cansado de estar asustado, buscas el camino a casa. Pero tu horror no ha terminado aún. Hay una gran serpiente roja y blanca en tu camino. Sisea y espera a que te muevas. Sabes que es una serpiente de coral. Una especie muy peligrosa. Te detienes en tu camino y hasta que finalmente se desliza, te das cuenta de que en realidad es una falsa coral. A menudo imitan a las venenosas. No solo las serpientes de coral. Para protegerse de los depredadores. Aún así, no eres un experto en serpientes. Así que siempre es mejor mantenerse alejado. Ok, esta criatura infestará tus sueños más oscuros. Un Arquispirostreptus gigas. Es grande, de color negro brillante y tiene cientos de pequeñas patas que se arrastran. Y aún así, si tuviera ojos altones, podría ser incluso lindo. Quizás por eso tanta gente los tiene como mascotas. Eso y porque usualmente viven hasta 10 años. Los mil pies gigantes no pueden morder realmente. Su única defensa es enrollarse en una bolsa apretada y secretar un líquido irritante por los poros de su piel. Si te atreves a tocarlo, no te frotes los ojos o la nariz después. Es bastante desagradable. La tarántula pajarera o tarántula goliad es otra mascota popular que se arrastra espelucinantemente. No es peligrosa para los humanos a pesar de que parece tu peor pesadilla. Esta es una de las arañas más grandes del mundo y como su nombre lo indica, a veces caza pequeños pájaros para alimentarse. Pero no son parte de su dieta regular. La araña prefiere gusanos y anfibios. Sin embargo, asegúrate de no asustarla. Igual puede morder o soltar pelos en defensa propia. La mordedura es similar a la de una avispa y los pelos pueden causar una severa irritación en la piel. Pero principalmente, el gigante gentil es tímido y se esconderá al verte. ¡Oh, cielos! Hay otra serpiente acercándose a ti y rápido. Estás a punto de girar y correr cuando ves una enorme forma de ocho patas cortando el camino de la serpiente y saltando sobre ella. Es otro arácnido y se ve aún más aterrador que la serpiente. ¡Una araña camello! No es realmente una araña ni un escorpión. Estas criaturas pertenecen a una familia separada. Se convirtieron en material de muchas leyendas urbanas pero de hecho, ni siquiera tienen veneno. Claro que pueden morder y sus mandíbulas son bastante poderosas pero este animal no puede hacerle más que eso a un humano. Se esconden en la arena y en madrigueras para saltar sobre lagartos e invertebrados desprevenidos y sí, incluso sobre serpientes. Ahora, imagínate un armadillididae. ¡Qué nombrecito! No es exactamente una belleza pero como es pequeño está bien. Pero, ¿y si fuera 10 veces más grande? No, definitivamente no está bien. Aún así, tal criatura existe. Es un isópodo gigante. Afortunadamente, acecha en aguas profundas, oscuras y frías así que nunca aparecerá en tu patio trasero. Este animal crece hasta un tamaño tan grande debido a algo llamado gigantismo abisal. Las criaturas de las profundidades tienen que soportar una gran presión de agua, temperaturas extremadamente frías y escasez de comida por lo que su metabolismo se ralentiza. Los isópodos no se mueven mucho y a menudo se quedan a la espera de que algún pequeño insecto o crustáceo se arrastre a su alcance y éste pueda masticarlo. Y aunque parezca un caos de muchas patas desde abajo, un isópodo gigante no podría hacerte daño, aunque quisiera. ¡Vamos! ¡Solo acarícialo!